Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre las funciones reproductoras y hormonales masculinas en donde vamos a destacar principalmente la función que cumple la testosterona Empecemos Las funciones reproductoras masculinas pueden dividirse en tres apartados principales Vamos a ver primero que nada la espermatogenia, es decir la formación de los espermatozoides Luego vamos a ver la realización del acto sexual masculino Y finalmente vamos a ver la regulación de las funciones reproductoras del varón por diversas hormonas en donde vamos a destacar principalmente la testosterona Entonces empecemos viendo un poquito sobre la anatomía fisiológica de los órganos sexuales masculinos en donde vamos a empezar por el testículo El testículo es esta estructura que está acá En el cual si hacemos una vista más ampliada y más detallada y le hacemos un corte al testículo nos vamos a dar cuenta que está formado por tubulos seminíferos en su interior Todo esto son los tubulos seminíferos Y es acá en estos tubulos seminíferos en donde se van a formar los espermatozoides Estos tubulos seminíferos van a desembocar por toda una red de testis y luego por unos conductos eferentes a una estructura que se llama epididimo que es todo esto que vemos acá Este epididimo está formado por una cabeza, por un cuerpo y por una cola Este epididimo es un tubo espiral bien enrollado de aproximadamente 6 metros de longitud Nada más que está tan enrollado que obviamente esa longitud no se puede apreciar Ahora, luego de este epididimo le va a continuar lo que es el conducto deferente Conducto deferente, para esto nos pasamos a la siguiente imagen Y acá tenemos testículo, epididimo, el cual continúa por este conducto deferente Este conducto deferente va a continuar y hasta antes de llegar a la próstata se va a ensanchar y va a formar la ampolla Luego este conducto deferente va a penetrar en la próstata y va a continuar por el conducto eyaculador el cual se va a continuar con la uretra masculina Acá vemos entonces lo que es la próstata la glándula prostática todo esto sería la glándula prostática y acá tenemos las vesículas seminales también que participan en la formación del semen y acá tenemos por acá, que no se ve mucho tenemos las glándulas urburetrales Muy bien, esa es un poquito de la anatomía fisiológica de los órganos sexuales masculinos Ahora veamos la espermatogenia o la formación de los espermatozoides En esta imagen lo que podemos apreciar es un túbulo seminífero Ustedes tienen que saber que dentro de los túbulos seminíferos es en donde se va a llevar a cabo la formación de los espermatozoides En esta otra parte podemos ver a las células de Leydin que son las células que van a secretar a la testosterona Muy bien, lo que ustedes primero tienen que saber es que a nivel embrionario va a existir un tipo de célula que se llama célula germinal primordial Durante la formación del embrión están este tipo de células las células germinales primordiales que estas van a migrar hacia los testículos y se van a convertir en células germinales inmaduras que se van a llamar espermatogonias Perfecto Si ustedes quieren ver una imagen de la espermatogonia por ejemplo acá vemos una imagen más ampliada perdón, acá abajo una imagen más ampliada de los túbulos seminíferos y acá tenemos una espermatogonia Estas espermatogonias van a ocupar las dos o tres capas más internas de los túbulos seminíferos y estas espermatogonias son las que van a terminar dando origen a los espermatozoides A partir de la pubertad estas espermatogonias empiezan a diferenciarse para poder formar espermatozoides Entonces empecemos viendo todo este proceso En un primer momento lo que vamos a tener son entonces a la célula primordial a la célula germinal primordial la cual penetra en el testículo y forma la espermatogonia Ahora esta espermatogonia empieza a proliferar a dividirse por mitosis en el interior del testículo Se empieza a dividir, empieza a haber muchas espermatogonias y esta espermatogonia termina formando lo que es un espermatocito primario Este espermatocito primario va a entrar en una primera división meiótica y va a formar ahora lo que es un espermatocito secundario ¿Ok? Vemos que la espermatogonia que contiene 46 cromosomas termina dejando células que van a empezar a o terminarían dejando células que van a contener 24 cromosomas Si vemos esta imagen acá Acá podemos ver a la espermatogonia Acá podemos ver a un espermatocito primario y luego a un espermatocito secundario Acá lo que podemos observar es una célula de Sertoli Ya vamos a ver la función que tiene esta célula Bien, entonces nos quedamos con el espermatocito primario Este espermatocito primario va a sufrir una segunda división meiótica en el cual va a terminar dejando 4 espermátides ¿Perfecto? Veemos que estas 4 espermátides ahora se van a diferenciar y van a terminar formando los espermatozoides maduros que son los que van a poder fecundar al óvulo Ahora bien, vemos que todo este proceso de formación del espermatozoide tardó o tiene una duración aproximada de 74 días Eso también tiene que tener en cuenta Si volvemos a la imagen podemos encontrarnos acá con el espermátide y luego con el espermatozoide Tiene que tener en cuenta que el espermátide como vimos en la imagen anterior se diferencia y forma el espermatozoide Muy bien Por otro lado también podemos decir que en cada espermatogonia uno de los 23 pares de cromosomas va a transportar la información genética que va a determinar el sexo del descendiente Este par de 23 está compuesto por un cromosoma X que denominado cromosoma femenino y un cromosoma Y que es el cromosoma masculino Durante la división meiótica lo que pasa es que el cromosoma masculino se va a dirigir hacia una espermátide y se va a convertir entonces este espermátide en el espermatozoide masculino y el cromosoma femenino X va a ir a otra espermátide y que se va a convertir en el espermatozoide femenino Es decir, que el que determina el sexo del futuro individuo va a ser el hombre Ahora bien Lo que vemos acá es la estructura de un espermatozoide que lo vamos a estudiar El espermatozoide va a estar compuesto por una cabeza y por una cola que es también llamada el flagelo que se mueve esta cola y que le da la motilidad al espermatozoide tiene una motilidad muy importante para poder lograr la fecundación para poder fecundar el óvulo Ahora bien Este espermatozoide está formado por diferentes estructuras Por ejemplo, acá tenemos esto que se denomina cromosoma Esta cromosoma tiene diferentes enzimas como por ejemplo la dialuronidasa o también contiene muchas enzimas proteolíticas que son muy importantes para que el espermatozoide pueda penetrar al óvulo Bien las diferentes capas del óvulo para así poder fecundarlo Básicamente el óvulo tiene diferentes capas ¿Ok? Y el espermatozoide cuenta con este acrosoma el cual va a liberar su contenido de enzimas para así poder pasar por este óvulo y poder fecundarlo También podemos ver que está compuesto por una membrana superficial Tenemos una vacuola Tiene una cubierta anterior de la cabeza Luego tiene una cubierta posterior de la cabeza Tiene un cuello, un cuerpo y tiene muchas mitocondrias ¿Por qué tiene mitocondrias? Porque el espermatozoide tiene motilidad Y para esta motilidad va a utilizar ATP Por eso tiene varias mitocondrias ¿Perfecto? Y luego tenemos la parte de la cola La parte de la cola también denominada flagelo tiene tres componentes principales Tiene un esqueleto central que va a estar constituido por microtúbulos Una estructura similar a lo que son los cilios ¿Cierto? Todo compuesto por microtúbulos que van a formar algo que se llama axonema ¿Perfecto? Todos estos microtúbulos forman entonces todo ese esqueleto También está compuesto por una fina membrana celular que va a revistir todo el axonema Y también tiene una serie de mitocondrias que van a rodear al axonema en la porción proximal de la cola Todas estas mitocondrias, como les dije son necesarias ¿Para qué? Para el movimiento del espermatozoide Si estas mitocondrias lo que van a darle al espermatozoide es el ATP necesario para que se produzcan estos movimientos Esa es la estructura del espermatozoide Es muy simple, muy fácil Ahora, por otro lado tenemos los factores hormonales que estimulan la espermatogenia Dentro de estos factores tenemos por ejemplo la testosterona La testosterona es esencial ¿Para qué? Para el crecimiento y la división de las células germinales testiculares Entonces es muy importante Luego tenemos la hormona luteinizante o la LH Bien, que está secretada por la adenohipófisis Esta hormona, la luteinizante o LH lo que va a hacer es estimular la secreción de testosterona por las células de Leidy Con lo cual, ahora disponemos de testosterona para que esta haga su función Ahora, también tenemos la hormona folículo estimulante Esta hormona folículo estimulante o FSH lo que va a hacer es estimular a las células de Sertoli Esta célula que veíamos acá ¿Si? Esta misma Entonces la FSH estimula a estas células de Sertoli Si no tuviera esta estimulación de estas células de Sertoli por parte de la FSH no se produciría la conversión de las espermatides en espermatozoides por eso la tiene que tener en cuenta Luego tenemos los estrógenos también los cuales son formados a partir de la testosterona por las células de Sertoli también tienen o se dice que tienen una función muy importante y también tenemos la hormona de crecimiento que es necesaria para controlar las funciones metabólicas básicas de los testículos Básicamente la hormona de crecimiento lo que promueve es la división temprana de las propias espermatogonias Vean acá la función de cómo se forman los estrógenos ¿Si? Los estrógenos si se lo han pasado por altos ya se los dije pero quizás no hice énfasis acá los estrógenos se forman a partir de la testosterona en estas células de Sertoli ¿Ok? En estas células que vemos acá Muy bien Eso también entonces es en cuanto a los factores hormonales que estimulan la espermatogenia Ahora bien hablemos sobre algunas glándulas que son muy importantes para la formación del semen Tenemos la maduración del espermatozoide en el epididimo En el epididimo los espermatozoides van a desarrollar su capacidad de motilidad pero no van a alcanzar su motilidad real hasta después de la eyaculación ¿Por qué? Porque hay varias proteínas que inhiben esta motilidad ¿Si? Hay varias estructuras que inhiben esta motilidad real dentro del epididimo Ahora bien El almacenamiento de los espermatozoides en los testículos La mayoría de los espermatozoides se van a conservar en el conducto deferente aunque en una pequeña cantidad se almacenan en el epididimo Pero como les dije no alcanzan su motilidad real porque hay varias estructuras que van a estar inhibiendo esta misma Entonces luego de la eyaculación lo que les pasa a los espermatozoides es que van a sufrir un proceso de maduración en el cual los espermatozoides se vuelven móviles y son capaces entonces de poder fecundar el óvulo ¿Ok? Por otro lado tenemos a las células de Sertoli y el epitelio del epididimo que van a secretar un líquido nutritivo especial este líquido va a contener hormonas como por ejemplo la testosterona y los estrógenos y enzimas que son muy importantes ¿Para qué? Para la maduración de los espermatozoides ¿Si? Luego tenemos la fisiología del espermatozoide maduro Los espermatozoides normales móviles y fuertes son capaces de dar movimientos flagelares a través de un medio líquido a una velocidad de 1 a 4 milímetros por minuto Este básicamente estos espermatozoides van a verse deprimido su actividad en medios ácidos de hecho los espermatozoides funcionan mucho mejor su actividad funciona de hecho en medios alcalinos o neutros ¿Si? Entonces un medio ácido va a deprimir su actividad por otro lado su actividad va a aguantar también a medida que se eleva la temperatura pero esto es también hay que tener cuidado porque cuando uno aumenta la temperatura cuando se eleva la temperatura también se va a elevar su metabolismo con lo cual va a acortar la supervivencia digamos o la supervivencia ¿Si? de lo que es los espermatozoides luego su supervivencia en el aparato genital femenino es de solamente uno o dos días o también puede alcanzar cinco días ahora bien ¿Cuál es la función de las vesículas seminales? Estas estructuras que veamos acá ¿Bien? Esta es la vesícula seminal básicamente estas vesículas seminales lo que van a hacer es generar un material mucoide rico en fructosa en ácido cítrico y en prostaglandinas y fibrinógeno Se dice que estas prostaglandinas tienen funciones en ayudar a la fecundación ¿Si? Estas prostaglandinas se dice que ayudan en la fecundación de dos maneras Una manera es reaccionando estas prostaglandinas con el moco cervical femenino ¿Para qué? Para hacerlos más receptivo al movimiento de los espermatozoides Otra manera es desencadenando estas prostaglandinas con tracciones peristálticas invertidas del útero y de las trompas de falopio para desplazar los espermatozoides hacia los ovarios Ustedes tienen que darse cuenta que la fecundación se produce en el tercio distal de la trompa de falopio con lo cual los espermatozoides tienen que pasar por varias estructuras del aparato reproductor femenino para poder llegar hasta ese lugar con lo cual lo que hacen estas prostaglandinas es tratar de facilitar ese proceso en el cual el espermatozoide tiene que hacer todo ese viaje Ahora bien luego tenemos la función de la próstata la próstata que es esta glándula que vemos acá acá tenemos a la glándula prostática la próstata va a secretar un líquido poco denso lechoso que va a contener iones citrato calcio fosfato una enzima de la coagulación que va a producir coagulación y una profibrinolicina ¿ok? este líquido que secreta la próstata le da al semen más volumen contribuye al volumen del semen pero también este líquido prostático ayuda a neutralizar la acidez de otros líquidos que hay por ejemplo los líquidos del conducto deferente que son muy ácidos las secreciones vaginales que son muy ácidas ¿bien? entonces este líquido prostático que es muy alcalino lo que va a hacer es ayudar a neutralizar toda esa acidez ¿para qué? para que se facilite la motilidad y la fertilidad digamos de los espermatozoides porque dijimos que los espermatozoides no pueden funcionar bien en medios ácidos habíamos dicho esto anteriormente ¿ok? y habíamos dicho que su actividad se deprimía en medios ácidos con lo cual este líquido prostático entonces puede contribuir a eso ¿ok? que este líquido alcalino puede contribuir entonces a neutralizar esa acidez además obviamente de darle más volumen al semen ahora bien el semen el semen eyaculado durante el acto sexual masculino se compone de líquido y los espermatozoides del conducto del conducto en un 10% el líquido de las vesículas seminales en un 60% y el líquido de la glándula prostática en un 30% ese es el componente del semen ¿ok? también tiene pequeñas cantidades procedentes de las glándulas mucosas sobre todo de las glándulas vulgo-uretrales que eran estas glándulitas que vemos acá se ven de manera muy muy poco no se ve casi nada de eso ¿bien? pero son esas glándulas vulgo-uretrales que también contribuyen a formar compuestos para el semen ahora bien el pH del semen mezclado es de 7,5 el líquido prostático le va a conferir al semen un aspecto lechoso ¿sí? y el líquido de las vesículas seminales y las glándulas mucosas le van a dar la consistencia mucoide al semen también tiene que tener en cuenta que hay una proteína coagulante del líquido prostático que va a ser que el fibrinógeno del líquido de la vesícula seminal forme un débil coágulo de fibrina este coágulo de fibrina se puede depositar por ejemplo cuando luego de la eyaculación masculina dentro de la vagina se puede depositar este coágulo en las regiones profundas de la vagina donde está situado el cuello uterino y este coágulo se va resolviendo durante 15 a 30 minutos siguientes y esta lisis va a ser dada por la fibronoicina veíamos esto recién esta fibronoicina que es formada a partir de la profibrinolicina prostática y se va a ir resolviendo este coágulo al irse y solviendo va a ir liberando obviamente todos los espermatozoides ¿si? y van a ir estos espermatozoides van a ir adquiriendo una gran movilidad con lo cual pueden luego ir a secundar el óvido muy bien esto es en cuanto al semen la supervivencia del semen es de aproximadamente 24 a 48 horas a temperatura normal a bajas temperaturas puede almacenarse el semen durante varias semanas incluso se puede conservar espermatozoides durante años que pueden ser conservados a temperaturas inferiores de menos 100 grados centígrados pero lo que ustedes tienen que saber es que una vez eyaculados en el semen la supervivencia de los espermatozoides su supervivencia máxima es de solo 24 a 48 horas bien a temperatura corporal eso es en cuanto al semen ahora bien la capacitación de los espermatozoides es necesaria para la fecundación del óvulo los espermatozoides maduros que están digamos en el aparato genital femenino y luego de la eyaculación esos que estaban maduros que eran capaces de tener esta motilidad no pueden fecundar al óvulo todavía estos espermatozoides necesitan capacitarse para poder fecundar al óvulo y en donde se capacitan se capacitan en el aparato genital femenino ahí mismo sufren estos cambios este proceso de capacitación para poder así ir a fecundar al óvulo ok cuánto suele tardar el proceso de capacitación suele tardar entre 1 a 10 horas en producirse y cuáles son las modificaciones que suceden bueno lo que sucede es que los líquidos del útero y de las trompas de falopio lo que van a hacer es eliminar los factores inhibidores que mantenían reprimida la actividad del espermatozoide en los conductos genitales masculinos entonces lo que va a producirse ahora es que todos estos factores que inhibían esta motilidad toda esta actividad de los espermatozoides van a estar se van a eliminar bien gracias a estos líquidos del útero y las trompas de falopio con lo cual el espermatozoide va a lograr su actividad total por otro lado los espermatozoides van a ir perdiendo poco a poco su exceso de colesterol a medida que van pasando por el aparato genital femenino y al perder este exceso de colesterol se empieza a hacer más débil las membranas de la acrosoma y esta membrana de la acrosoma al hacerse más débil entonces ahora la acrosoma va a poder liberar sus enzimas las enzimas de la acrosoma son muy importantes para que el espermatozoide pueda penetrar al óvulo ok ya vamos a ver ahora una imagen de esto ahora por otro lado también se modifica la actividad del flagelo el flagelo deja de tener ese movimiento ondorante débil y empieza a tener movimientos de latigazo más fuerte esto es para que el espermatozoide pueda llegar a fecundar al óvulo perfecto todo esto entonces pasa a nivel del sistema genital femenino ok luego de la eyaculación se libera el semen dentro de la vagina bien y este semen contiene todo lo que es los espermatozoides también además de otras sustancias y los espermatozoides entonces acá ya en el sistema genital femenino pueden capacitarse para que para fecundar el óvulo muy bien ahora tenemos las enzimas de la acrosoma la reacción de la acrosoma y la penetración en el óvulo en el acrosoma del espermatozoide van a existir grandes cantidades de la enzima hialuronidasa y las enzimas proteolíticas recuerden que la acrosoma del espermatozoide era esta estructura que veíamos acá si este es el acrosoma del espermatozoide ok este es el acrosoma muy bien este acrosoma tiene enzimas que son muy importantes para que para que pueda penetrar el óvulo tiene grandes cantidades de la enzima hialuronidasa y también de enzimas proteolíticas esto que vemos acá es un óvulo vemos que su estructura tiene acá lo que vendría a ser un núcleo citoplasma lo importante que tienen que destacar es que tiene esta zona pelúcida y tiene esta corona radiada el espermatozoide lo que va a hacer es ir penetrando acá toda esta corona radiada ok y toda esta zona pelúcida para que luego pueda ir y fusionarse con el citoplasma de lo que vendría a ser el óvulo ahora la hialuronidasa lo que hace es despolimerizar los polímeros de ácido hialurónico y también las enzimas protolíticas lo que van a hacer es digerir las proteínas de los elementos estructurales de los tejidos que todavía permanecen adheridos al óvulo ahora como es que el espermatozoide va penetrando todo este óvulo lo va haciendo de la siguiente manera en la primera etapa se produce una penetración de la corona radiada acá tenemos el espermatozoide todo esto serían las células de la corona radiada ok vemos que el espermatozoide puede pasar y puede penetrar esta corona radiada que acá la veíamos de esta manera ok acá la teníamos todo esto de la corona radiada puede el espermatozoide puede penetrar esta corona radiada luego va a producirse una penetración de la zona pelúcida y luego va a haber una fusión de membranas del espermatozoide con la membrana del óvulo y luego va a poder penetrar entonces el espermatozoide y para así fusionarse con el núcleo del ovocito y se funciona el núcleo del espermatozoide si el espermatozoide aporta 23 cromosomas y el óvulo aporta los otros 23 ahora bien para así luego formar la célula o huevo o cigoto ya eso es parte de embriología perfecto una vez que el espermatozoide penetra acá luego de que penetra no van a penetrar más espermatozoides por lo general no van a penetrar más espermatozoides porque el momento en el que penetra el espermatozoide se mandan señales para que los otros espermatozoides que quieren llegar no lleguen ok se despidan si ahora bien porque penetra entonces solo un espermatozoide en el ovocito por esta misma razón cuando el espermatozoide va a penetrar al óvulo y llega y se fusiona con sus membranas y logra alcanzar digamos el citoplasma se mandan señales para que los otros espermatozoides que quieren entrar ok que quieren entrar a penetrar a este óvulo se salgan ok se despidan con lo cual solamente puede penetrar uno solo ahora la espermatozoide normal y la fertilidad masculina básicamente podemos tener algunas enfermedades que pueden hacer que se produzca una infertilidad bien por ejemplo podemos tener que el epitelio de los tubulos seminíferos puede destruirse por algunas enfermedades por ejemplo la orquítis bilateral producida por parotiditis o también el aumento de la temperatura a nivel de los testículos y a nivel del escroto puede causar infertilidad bien por ejemplo el efecto de la temperatura sobre la espermatogenia que pasa el aumento de la temperatura en los testículos puede impedir la espermatogenia y puede causar la degeneración de la mayor parte de las células de los tubulos seminíferos es decir que a mayor temperatura a nivel de los testículos viene todo lo que es el escroto que es la bolsa que recubre a los testículos si hay una temperatura que es muy alta puede causar toda esta degeneración de las células de los tubulos seminíferos con lo cual también puede impedir la espermatogenia con lo cual estaría produciendo la infertilidad ok el escroto regula digamos la temperatura de los testículos cuando hay mucho frío por ejemplo lo que hace el escroto es contraerse para que se acerquen digamos los testículos hacia la parte del cuerpo bien hacia el interior del cuerpo entonces vemos que puede regular un poco la temperatura y que tienen que tener en cuenta que una alta temperatura puede causar una alta temperatura acá a nivel de las bolsas del escroto en los testículos puede causar infertilidad por otro lado también tenemos la criptorquidia este básicamente es una enfermedad que donde hay una falta del descenso de un testículo desde el abdomen al escroto en el periodo perinatal como pueden ver acá tenemos este mismo acá podemos ver a un testículo que no no bajó un testículo no descendido este sería una criptoquidia perdón criptorquidia si perdón unilateral porque solamente uno solo no descendió el otro si lo hizo normalmente y acá tenemos una bilateral ¿por qué? porque los dos testículos no descendieron ¿está bien? muy bien ahora por otro lado también tenemos el efecto del recuento de espermatozoides sobre la fertilidad el promedio digamos del semen eyaculado en el cocto suele ser de 3,5 mililitros en promedio es un aproximado puede ser más también puede ser un poquito menos y en cada mililitro en cada mililitro hay un promedio de 120 millones de espermatozoides con lo cual por eyaculación podemos decir entonces que hay un promedio de 400 millones de espermatozoides ¿por qué? porque si decimos que por cada mililitro de 120 millones y uno en la eyaculación y ver un aproximado de 300 perdón de 3,5 mililitros esto estaría diciendo que en promedio el total de espermatozoides que tendríamos por eyaculación sería de 400 millones ahora bien si por mililitro tenemos menos de 20 millones de espermatozoides es posible que la persona sea infértil por más de que solamente necesitemos un espermatozoide para poder fecundar el óvulo se ha visto que cuando las personas si cuando los hombres tienen una esta digamos esta reducción en los espermatozoides por menos de 20 millones por mililitro bien en este recuento espermático cuando tienen menos de esto se ha visto que son infértiles ¿ok? no se sabe o no se conoce bien el mecanismo por el cual sucede esto pero bueno ese es otro dato que también les quería dar ahora también tenemos el efecto de la morfología y la motilidad de los espermatozoides sobre la fertilidad podemos observar que hay muchos pacientes que tienen un recuento espermático totalmente normal pero cuando uno ve sus espermatozoides a nivel histológico guarda ese cuenta que sus espermatozoides tienen malformaciones como por ejemplo acá tenemos algunos ejemplos de espermatozoides que tienen malformaciones por ejemplo acá tenemos un espermatozoide que tiene dos cabezas otro que tiene dos colas ¿si? y así sucesivamente espermatozoides que al perder su morfología normal no pueden fecundar el ojo muy bien ahora bien veamos a la testosterona y a las otras hormonas masculinas que es el tema más importante del video ¿ok? luego pasemos a ver lo que es el acto sexual masculino al final del video entonces ¿quién va a secretar a la testosterona? ¿qué es lo más importante que ustedes tienen que saber? la testosterona perdón va a ser sintetizada y secretada por las células intersticiales de Leirin que es esta esta es una célula intersticial de Leirin ¿ok? acá mismo va a ser secretada la testosterona sintetizada y secretada ahora bien los testículos liberan hormonas y básicamente todas las hormonas que liberan los testículos se llaman andrógenos ¿ok? acá viene la tilde andrógenos y dentro de estos andrógenos vamos a tener o vamos a encontrar a la propia testosterona a la dihidrotestosterona que se forma a partir de la testosterona gracias a una enzima que se llama 5-alfa-reductasa y también tenemos a la androsterodiona todo esto son andrógenos nosotros vamos a ver a la testosterona y luego como la testosterona se pasa a convertirse en dihidrotestosterona ¿sí? ahora bien también puede ser que los andrógenos se secreten en otros lugares del organismo como por ejemplo se pueden secretar por las glándulas suprarrenales ustedes recuerden que tenemos el riñón y por encima del riñón teníamos esas glándulas suprarrenales que cabalgaban sobre el riñón estas glándulas suprarrenales también pueden secretar andrógenos pero en una menor cantidad en una muy menor cantidad de hecho su actividad es tan chiquita que no tiene digamos casi un efecto masculino efectos masculinizantes significativos con lo cual no se lo toman mucho en cuenta a los andrógenos secretados por estas glándulas suprarrenales pero cuando hay un tumor en estas glándulas suprarrenales este tumor puede hacer que se secrete mucha cantidad de andrógenos con lo cual esto esta gran cantidad de andrógenos puede inducir o producir caracteres secundarios masculinos por ejemplo en las mujeres o aumentar los caracteres secundarios masculinos en los hombres este es podría ser producido por un tumor en este tipo de glándulas ahora bien también en el ovario normal normal no patológico también se puede producir mínimas cantidades de andrógenos pero que no son significativas y que no producen ningún efecto masculinizante ok ahora bien también tenemos la química de los andrógenos cual es su química y obviamente son estructuras esteroidales tienen una estructura esteroide bien derivan del colesterol su fórmula química es muy parecida al colesterol podemos ver acá la estructura química o la forma de dicho la fórmula química de la testosterona y acá podemos ver la fórmula química de la dihidrotestosterona ¿se entiende? ahora bien como es el metabolismo de la testosterona de toda la testosterona que se secreta el 97% de la testosterona se va a a transportar unido laxamente es decir una unión débil con la albúmina o también lo va a hacer más afinmente es decir más fuertemente con la globulina fijadora de hormonas sexuales esta testosterona se va a fijar a los tejidos y cuando pasa a estos tejidos se va a convertir en dihidrotestosterona ok que es la que tiene más que nada de las acciones de producir digamos los efectos masculinos secundarios de la dihidrotestosterona ya vamos a ver como es que se convierte la testosterona en dihidrotestosterona con una imagen muy simple ahora la degradación y la excreción de la testosterona va a ser muy simple a nivel del hígado se va a convertir en androsterona y también en dihidroepiandrosterona y se va a conjugar se va a conjugar con sulfatos o con glucuronios especialmente lo hace con glucuronios esto es para que lo hace lo hace la testosterona para que sea más soluble ustedes recuerden que esta estructura esteroidal hace que la que este tipo de hormonas sean no sean afines al agua si con lo cual por eso la testosterona tiene que ser transportada por proteínas porque no es una hormona que sea hidrosoluble sino que es liposoluble con lo cual no puede viajar tranquilamente sola o libre por la circulación por la circulación con lo cual tiene que ir unida a proteínas y por eso mismo para ser excretada también tiene que poder ser más hidrosoluble y por eso se la conjuga a estos compuestos androsterona y dihidroepiandrosterona se los conjuga con glucuronios para que sean más solubles y más fácil de excretar ¿ok? ahora bien se pueden excretar por la bilis hacia el intestino luego hacia las heces o por los riñones van a pasar a la orina y se van a excretar de esa manera estos dos compuestos androsterona y dihidroepiandrosterona que la testosterona digamos se convierte en el hígado en estos dos compuestos y así se excreta muy bien luego tenemos que el varón también produce estrógenos si en una menor cantidad pero también los produce ahora la mayoría de los estrógenos ¿en dónde se va a formar? se va a formar a partir de la testosterona y androsteronodiol en tejidos como el hígado en la menor cantidad también la concentración de estrógenos en el líquido de los tubulos seminíferos es bastante elevada y es probable que desempeñen un papel importante en la espermatogenia ese es otro dato que lo pueden tener en cuenta ahora bien las funciones de la testosterona en esta imagen lo que vamos a ver es cómo varía la concentración plasmática de testosterona en los diferentes estadios de la vida por ejemplo lo que tenemos acá es la concentración de testosterona plasmática si lo vamos a ver con la línea roja y lo que tenemos acá es la producción de espermatozoide que lo vamos a ver con la línea azul acá vemos su concentración ahora bien acá tenemos los diferentes estadios el feto el neonato el adolescente el adulto y el anciano ¿qué pasa? lo que pasa es que a partir de la séptima semana de vida embronaria vemos que la testosterona empieza a aumentar aumenta tanto y vemos que tiene un pico a nivel del estadio del feto ¿ok? luego baja esta testosterona deja de secretarse y en el lugar del nacimiento en el periodo del nacimiento en el momento del nacimiento vuelve a secretarse un poco de testosterona y luego vuelve a bajar de manera que en todo el periodo casi de la niñez la secreción de testosterona es nula esto tienen que tenerlo en cuenta ¿sí? en el periodo de la niñez podemos ver que la testosterona es casi nula es nula ¿ok? luego a partir de la pubertad a partir de los 13 años aproximadamente vamos a ver que va a empezar a aumentar la testosterona ¿sí? estamos ahora en el periodo adolescente a partir de la pubertad empieza a aumentar 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 hasta llegar a un pico en la edad adulta ¿ok? luego en la edad adulta al pasar los años se empieza a bajar nuevamente un poco la concentración de la testosterona hasta estos niveles ¿ok? entonces podemos ver que a partir del adulto se llega a su estado máximo y luego cuando uno se va haciendo más viejito más anciano los niveles de testosterona van cayendo ¿ok? bien por otro lado podemos ver también esto que es de la línea azul es que comienza a partir obviamente de los 13 años aproximadamente en el cual es la producción de espermatozoides podemos ver que la producción de espermatozoides a partir de esta edad empieza a aumentar aumenter 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 llega un pico a un pico perdón forma una meseta y luego baja empieza a bajar a mediados que una persona se va haciendo más anciana ¿ok? está muy buena esta imagen para que ustedes les relacionen y pueden darse cuenta de de cómo va este digamos variando la testosterona a lo largo de la vida ¿ok? y es algo que se suele preguntar también ahora por otro lado tenemos las funciones de la testosterona durante el desarrollo fetal esto se suele preguntar más que nada en la embriología pero lo vamos a ver esto se va a iniciar en la séptima semana de la vida embrionaria esta secreción de testosterona esto y es algo muy importante lo que tienen que saber es que el cromosoma masculino tiene el gen en la región I de determinación de sexo SRI esto se pregunto siempre ¿qué hace este gen? este gen codifica una proteína denominada factor de determinación testicular o proteína SRI muy pero muy importante esta proteína SRI lo que va a hacer es que las células de la cresta genital se diferencian ¿en qué? en células que secreten testosterona y se conviertan finalmente en testículos para que estos sigan digamos secretando testosterona entonces es muy importante el gen SRI codifica una proteína que es SRI esta proteína SRI ¿qué hace? hace que las células se diferencien para que secreten testosterona y se convierten finalmente en testículos entonces es muy importante ¿para qué? para la diferenciación digamos del sexo ¿sí? del sexo masculino del sexo femenino esta proteína estaría diferenciando para el sexo masculino ahora bien la testosterona secretada primero por las crestas genitales y luego por los testículos fetales es responsable del desarrollo de las características corporeles masculinas como por ejemplo la formación del pene el escroto la glándula prostática las vesículas seminales y los conjuntos genitales y también esta testosterona va a suprimir la formación ¿de qué? de los órganos esferios femeninos muy importante muy bien eso es en cuanto a a lo que se refiere a las funciones de la testosterona durante el desarrollo fetal ahora bien también tenemos el efecto de la testosterona sobre el descenso de los testículos ¿sí? los testículos suelen descender al escroto durante los últimos dos o tres meses de gestación cuando empiezan a secretar cantidades suficientes de testosterona ahora supongamos que un varón nace con los testículos no descendidos ¿sí? pero todo lo demás está normal entonces la simple administración digamos de testosterona podría hacer que los testículos desciendan de la forma normal o habitual eso también lo pueden tener en cuenta ahora tenemos también el efecto de la testosterona sobre el desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios en el adulto obviamente que el aumento de la secreción de la testosterona va a hacer que crezca el pene el escroto los testículos ¿sí? que aumenten su tamaño todo esto antes aproximadamente de los 20 años de edad ¿sí? además también la testosterona induce el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios del varón como por ejemplo la aparición de vello ¿sí? y el cambio de la voz como factor que vamos a estar nombrando ahora ¿ok? por ejemplo también la testosterona tiene el efecto sobre un carácter secundario masculino que es la distribución de lo que es el vello corporal ¿sí? la testosterona hace crecer el pelo sobre el pubis hacia arriba a lo largo de todo lo que es la línea alba hasta el ombligo y por encima también en la cara habitualmente también todo lo que es la parte del tórax ¿sí? y también a veces con mucho menos frecuencia lo que es hace crecer vellos digamos o pelos en lo que vendría a ser la espalda ¿sí? también la testosterona es la causante de la calvicie masculina específicamente la conversión de testosterona en dihidrotetosterona por la enzima 5-alfa-reductasa va a hacer que la dihidrotetosterona va a ser una hormona que va a poder ir hacia los folículos pilosos y hacer que los folículos pilosos empiecen a perder fuerza ¿sí? se empiezan a desprender y ya no crezcan más de manera que por parte de esta hormona dihidrotetosterona se cae el pelo y produce la alopecia androgenética ¿sí? por eso muchos tratamientos de alopecia androgenética incluyen inhibidores de esta dihidrotetosterona en este nivel ¿ok? ¿para qué? para que la persona no se quede calva ahora bien tenemos efectos sobre la voz también modifica los efectos en la voz la testosterona también aumenta lo que es el grosor de la piel y también contribuye al desarrollo del acné la testosterona también aumenta la formación de proteínas y el desarrollo muscular ¿sí? esto es muy importante y es por eso que algunos han usado la testosterona como un anabólico gente que va a los gimnasios ¿sí? utiliza la testosterona como un anabólico y obviamente que esto está totalmente contraindicado ¿sí? a nivel médico porque estás metiendo algo exógenamente y al meter algo exógenamente como la testosterona o un esteroide vas a estar produciendo algunos efectos nocivos como por ejemplo la reducción testicular ¿sí? porque básicamente vas a tener tanta hormona testosterona en la sangre en la circulación que esta misma va a ir a inhibir a lo que es las hormonas de la adenohipófisis y las hormonas del hipotálamo para que no se siga secretando más testosterona ¿ok? tiene que tener en cuenta también por ese lado por otro lado la testosterona también aumenta la matriz ósea y provoca la retención de calcio la testosterona perdón tiene un efecto muy específico sobre la pelvis en la pelvis provoca lo que es el estrechamiento de la salida de la pelvis alarga la pelvis también hace que la pelvis adopte una forma como de embudo en vez de una forma ovoide que es la forma ovoide es la que tiene la pelvis femenina también va a incrementar mucho lo que es la fortaleza del conjunto de la pelvis para soportar más peso ¿sí? entonces podemos decir que la testosterona le daría a la pelvis una forma particular si no hay testosterona la pelvis masculina va a adoptar una forma similar a la pelvis femenina eso también lo tienen que tener en cuenta muy bien ahora por otro lado la testosterona también incrementa la tasa del metabolismo basal y la testosterona también va a aumentar lo que son los eritrocitos muy bien ahora ¿cuál es el mecanismo intracelular básico de la acción de la testosterona? acá lo vamos a ver con esta imagen en esta imagen podemos tener una célula una célula blanca de la testosterona y acá tenemos a la testosterona ¿qué pasa? la testosterona puede ingresar a esta célula ingresar fácilmente ¿ok? ¿por qué? porque es una hormona que tiene una estructura esteroide con lo cual es muy liposoluble al ingresar esta hormona de la testosterona hacia la célula va a convertirse dentro de la célula en dihidrotestosterona gracias a la enzima que se llama 5-alfa-reductase ¿ok? esta dihidrotestosterona ahora se va a unir a una proteína receptora que está en el citoplasma acá se une la proteína receptora con la dihidrotestosterona y este complejo va a ir ahora hacia el núcleo de la célula ¿bien? donde se va a combinar con una proteína nuclear y va a inducir el proceso de transcripción de ADN a ARN con lo cual se va a estar produciendo mayor cantidad de ARN ¿bien? el cual va a poder convertirse en ARN mensajero ¿sí? el cual va a ir a poder salir del núcleo al citoplasma ¿para qué? para sintetizar mayor cantidad de proteínas ¿ok? ese es un mecanismo intracelular básico de la acción de la testosterona esto es muy importante que ustedes sepan que la testosterona cuando ingresa a los tejidos se convierte en dihidrotestosterona y la dihidrotestosterona es la que lleva a cabo la acción ahora veamos lo importante que es el control de todas estas hormonas ¿sí? por parte de las hormonas del hipotálamo y de la del hipófisis vamos a resumir todo con esta imagen que básicamente está buenísima y sirve para resumir todo tenemos a nivel del hipotálamo acá estaría el hipotálamo por debajo del hipotálamo estaría la hipófisis a nivel del hipotálamo tenemos que este hipotálamo va a secretar acá vemos una imagen más amplia del hipotálamo y luego la hipófisis este hipotálamo va a secretar a la hormona GNRH ¿ok? o hormona liberadora de gonadotrofinas esta GNRH lo que va a hacer es viajar desde el hipotálamo hacia la del hipófisis por el sistema portipofisario va a llegar a lo que es la del hipófisis y va a promover en la del hipófisis que esta del hipófisis secrete luteinizante o LH y FSH ¿perfecto? esta LH por un lado va a salir de la del hipófisis y va a viajar por la circulación y va a llegar hacia el testículo en el testículo la LH va a estimular o a promover a nivel de las células de Leydin que estas células de Leydin secreten testosterona entonces de vuelta la LH se libera de la del hipófisis gracias a la secreción de la GNRH que se liberó del hipotálamo que fue hacia la del hipófisis promovió la liberación de la LH la LH ahora va hacia el testículo y en las células de Leydin la LH promueve que estas células de Leydin sinteticen y liberen testosterona de manera que tenemos la testosterona ahora que se empieza a liberar por parte del testículo esta testosterona va a tener sus efectos virilizantes pero ahora cuando la testosterona aumente mucho pero mucho en la circulación la testosterona por retroalimentación negativa estas altas concentraciones de testosterona sanguínea por retroalimentación negativa van a ir hacia la de la hipófisis a inhibir a la de la hipófisis ¿para qué? para que la LH no se libere más ¿si? va a inhibir a la LH para que esta misma no siga liberándose y si no se libera la LH obviamente no va a llegar la LH hacia el testículo para producir la síntesis y liberación de testosterona esto es una retroalimentación entonces negativa también la testosterona puede irse hacia el hipotálamo a inhibir al hipotálamo para que este mismo no secrete más la GNRH y si no se secreta más la GNRH esta no va a poder viajar hacia la de la hipófisis con lo cual no se va a poder secretar más LH ¿bien? y si no hay más LH no va a haber más síntesis y secreción de testosterona ¿por qué? porque no va a poder llegar esta LH hacia el testículo hacia la célula de ley ¿perfecto? esto es por retroalimentación negativa ahora por otro lado también tenemos a la FSH la folícula estimulante la GNRH del hipotálamo que viaja hacia la adenipófisis estimula que la adenipófisis también libere FSH o folícula estimulante esta folícula estimulante va a viajar hacia el testículo y va a promover en la célula de Sertoli conjuntamente también con la testosterona que esta célula de Sertoli produzca y secrete varias sustancias que son espermatógenas que van a ayudar a producir la espermatogénesis con lo cual acá vemos que lo que haría entonces es estimular la espermatogenia entonces eso es lo que hace la FSH la folícula estimulante lo hace conjuntamente con la testosterona folícula estimulante y testosterona en la célula de Sertoli actúan conjuntamente para promover que estas mismas se creen sustancias que son espermatógenas ¿si? y así aumente la espermatogenia ahora bien cuando la espermatogenia está muy rápida ¿si? o hay una gran cantidad de o está produciendo mucho la espermatogenia va a producirse una sustancia que se llama inhibina la cual va a viajar por sangre hacia la adenipófisis y va a inhibir la liberación de la FSH folículo estimulante para que se detenga esta espermatogenia que se está produciendo gracias a esta liberación de folículo estimulante perfecto y eso fue todo digamos lo que es la regulación por estas hormonas esta imagen lo resume básicamente todo y es muy clara espero que se haya podido entender ahora para concluir con este video de las hormonas masculinas veamos el acto sexual masculino esto es muy raro que se lo pregunten pero hablemos un poquito sobre la fisiología del acto sexual masculino ¿cuál es el estímulo neuronal para el rendimiento del acto sexual masculino? la fuente más importante de señales nerviosas sensitivas para la iniciación para iniciar el acto sexual masculino va a ser el glande del pene ¿si? el glande este glande el glande del pene contiene un órgano sensitivo que es muy sensible y que transmite al sistema nervioso central una modalidad muy especial de sensación que se denomina sensación sexual ¿si? la acción del masaje del glande en la relación sexual lo que hace es estimular los órganos sensitivos terminales de este mismo y las señales sexuales que se van a propagar a través de lo que es el nervio pudendo ¿bien? luego van a ir hacia el plexo sacro y de la porción sacra de la médula espinal van a ir por último subiendo hacia lo que es la médula hasta proyectarse en áreas que no son definidas del encéfalo en áreas no definidas del encéfalo ahora bien los impulsos también pueden penetrar en la médula espinal procedentes de áreas que estén próximas al pene ¿si? por ejemplo áreas del epitelio anal áreas del escroto y de las estructuras perineales en general estas pueden también enviar señales a la médula para contribuir a esta sensación sexual ¿ok? por otro lado tenemos el elemento psíquico de la estimulación sexual masculina es decir los pensamientos bien todos los que están en los estímulos psicológicos ¿ok? los simples pensamientos de contenido sexual o incluso el hecho de soñar que se está realizando el corto pueden hacer que se produzca el acto sexual masculino ¿bien? culminando con la eyaculación eso también lo tienen que tener en cuenta por otro lado tenemos la integración del acto sexual masculino y la médula espinal básicamente el acto sexual masculino va a ser el resultado de mecanismos reflejos intrínsecos que están integrados en la médula espinal en la parte sacra y lumbar parte sacra y lumbar y estos mecanismos pueden estar iniciándose tanto por una estimulación psicológica del encéfalo como por una estimulación sexual real de los órganos sexuales ¿bien? pero básicamente ocurre por ambas ya sea por una estimulación sexual real de los órganos y por una estimulación psicológica por ambas ocurre esto ¿sí? ahora bien etapas del acto sexual masculino tenemos la erección ¿sí? que es provocada por la función de los nervios parasimpáticos básicamente la erección se va a deber a los impulsos parasimpáticos que van a alcanzar el pene desde la porción sacra de la neuroespinal a través de los nervios pélvicos estos además de liberar lo que es la cetilcolina también van a secretar el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo ¿ok? el óxido nítrico es una sustancia muy importante lo que va a hacer el óxido nítrico es activar la enzima guanilato ciclasa para que esta misma provoque la formación de un segundo mensajero que se llama GMP cíclico ¿ok? el GMP cíclico ¿sí? o también llamado monofofato de bueno sin el cíclico ¿qué hace este GMP cíclico? este GMP cíclico lo que va a hacer es relajar especialmente las arterias del pene así como la retradicular de fibras musculares lisas del tejido eréctil de los cuerpos cavernosos y del cuerpo esponjoso del cuerpo del pene ¿ok? si uno viera la imagen de acá mismo podría observar en este corte transversal del pene podría observar lo que son los cuerpos cavernosos ¿sí? acá lo vemos lo que es el cuerpo esponjoso acá te encontramos con el uretero ¿sí? acá tenemos la poneurosis profunda del pene y acá tenemos unas arterias ¿ok? lo que hace el óxido lo que hace el óxido nítrico entonces es relajar esto es un vaso dilatador al vaso dilatarse todo este conjunto de arterias va a permitir que la sangre arterial pase bien hacia el pene y cuando pasa la sangre hacia el pene lo que pasa es que se va a empezar a agrandar todos estos cuerpos del pene bien a hacerse más grande por esta acumulación de sangre con lo cual el pene va a crecer y se va a alargar ¿sí? básicamente muy simple muy burda la explicación pero es esa ahora mismo ahora bien también tenemos que la lubricación es una función parasimpática los impulsos parasimpáticos además de promover lo que es la erección también van a hacer que las glándulas uretrales y bulbo uretrales se decreten moco este moco fluye a través de la uretra durante la cópula bien y va a ayudar aquí a la lubricación del coito pero especialmente a la lubricación del coito va a depender más que nada de la lubricación femenina que es esta simple lubricación eso es para que también lo puedan tener en cuenta ahora por otro lado tenemos la emisión y la eyaculación son funciones de los nervios parasimpáticos la emisión es el proceso que está antes de la eyaculación vamos a ver ahora la eyaculación luego le sigue la eyaculación y finalmente la resolución la resolución es básicamente que cuando termina digamos la eyaculación la excitación sexual del varón va a desaparecer bien por 1 o 2 minutos y la erección va a terminar esto es lo que es la resolución veamos un poco a la emisión y la eyaculación la emisión va a comenzar con la contracción del conducto deferente y de la ampolla para provocar la expulsión de los espermatozoides hacia donde hacia la uretra interna si es decir que del conducto deferente bien la contracción de este conducto deferente va a comenzar este proceso de emisión y va a expulsar los espermatozoides hasta la uretra interna luego la contracción de la glándula prostática y las vesículas seminales expelen el líquido prostático y seminal hacia la uretra empujando los espermatozoides ahora todos estos líquidos se mezclan en la uretra interna para formar el semen y hasta acá cuando están todos estos líquidos mezclados todos estos líquidos perdón mezclados en la uretra interna hasta acá sería la emisión que es el proceso antes de la eyaculación ahora la eyaculación va a continuar y va a suceder cuando el llenado de la uretra interna por el semen se encadena señales sensitivas que se van a transmitir a través de los nervios pudendos en la zona sacra de la médula produciendo una represión de los órganos genitales internos estas señales lo que van a hacer es estimular la contracción rítmica de los órganos genitales internos y van a causar la contracción de los músculos isquiocavernosos y vulvocavernosos que van a comprimir las bases del tejido eréctil peniano todos estos efectos ok van a determinar un aumento rítmico de la presión del tejido eréctil del pene en los conductos genitales y en la uretra y van a provocar la eyaculación de esa manera se produce la eyaculación como pueden ver es algo más textual si lo ven ahí en el guide talk y es algo fácil ok tenemos entonces emisión eyaculación y finalmente lo que sería la resolución si básicamente cuando terminamos se termina la eyaculación la excitación sexual del varón se va a desaparecer por 1 o 2 minutos y la erección termina bien este proceso se llama resolución y esto es lo que corresponde al acto sexual masculino es muy raro que se lo pregunten pero bueno también lo vemos para que ustedes puedan aprender un poquito más gracias